Buenos días a toda la raza bandera, el día de ayer un compañero bandero de la ciudad de Zacatecas me pedía que se le mostraba como es la máquina con la que yo fabrico mis boquillas, mis baquetas y pues no es la gran cosa, no tiene la gran ciencia es una máquina completamente sencilla, un motor de lavadora dos chumaceras, la polea, las bandas este es un chuc de taladro aquí a este mandril tienes que adaptarlo, tienes que hacerle la rosca para que entre el chuc de taladro este es un tornillo con una rondana soldada y le haces una punta esto es para sujetar la madera esto aquí te vas a recargar para darle la forma a tu baqueta y este es pues una taza de cruceta de vehículo con dos valeros un tornillo aquí adentro también le haces punta si se fijan está, se puede mover, gira un tornillo también, una tuerca con rosca, un tornillo algo larguito y aquí pues ajustas la madera para que no se te afloje, no te esté bailando este también es recorrible aquí aflojas este y puedes recorrer esta pieza esta la puedes retirar si tú quieres que es en el caso cuando hago las boquillas este lo utilizo para macizar el pedacito de barra de aluminio con el que hago las boquillas ahí está el video en internet de cómo se hace de hecho ya perdí un opresor, por ahí va a estar y este es el otro chuc aquí va lo que sería la broca para agujerar el centro este es reemplazable, reemplazo esta parte de aquí y pongo, lo pongo para este pero eso es cuando va a ser, cuando solamente son las boquillas ahorita está para hacer las baquetas ahí está el mecanismo, el suiz con lo que lo echas a andar aquí está un aje ahora sí que un formón que yo me fabriqué es un pedazo de tubular llevo un pedacito de muey de muey de trailer me ha salido muy resistente este material muy fuerte no pierdo el filo tan fácilmente lo recargas aquí pues empiezas a trabajar empiezas a darle la forma a la madera aquí la distancia son 40 centímetros que es como marca el manual que debe tener una, lo que debe tener una baquetas 40 centímetros de largo y al gruesor depende de tu gusto aquí en esta maquinita me fabriqué este mismo este lo quiero para un mango para ponérselo a esta gubia que me fabriqué también siempre le he dicho a mis alumnos que internet no solamente es el facebook o las redes sociales este es un pedacito de perno esta idea se la copia un señor que subió un video en internet estaba buscando como fabricar gubias que me resistieran que me aguantaran y este material ha salido buenisimo les digo es un perno de pistón de vehiculo de camionetas pegado a una varilla cuadrada de media aquí es donde voy a utilizar el mango aquí es donde lo voy a poner para ponerle mango a mi gubia bueno este lo utilizo para hacer las baquetas y las boquillas les digo ahí en internet están los videos de como hago las boquillas aquí está una boquilla de las que ya fabriqué esta de hecho hasta mi apellido tiene Murillo para servirles esta boquilla yo la hice aquí este uno de los tips que siempre me preguntan mucho es de por qué te rompe los labios la boquilla verdad pues pues duras horas y horas tocando o ensayas continuamente si eres instructor o si eres corneta de órdenes y te jode uno de los de los defectos que tienen las boquillas es el filo de la taza el filo viene muy pues muy delgado y te lastima mucho tus labios esta ya tiene le llaman respaldo los músicos el asiento este es tiene más más apoyo más suavidad no te lastimas tanto tus labios como con esta esta está mucho muy delgadita el filo aquí ya le crecieron el grano lo hicieron más grande esta boquilla este filo es lo que te lastima más tus labios y esta no esta ya trae más descanso está más suavecita más a gusto estas son de las boquillas que yo fabriqué con esta máquina con esta de aquí este es aluminio ¿por qué la hice así de gran nota? pues así me gustó el diseño y pues le puedo poner los nombres míos los de los chavalos de todos ponle que pues la idea de esto es economizar siempre aquí tienes una muy buena boquilla muy lucida ahorita ya está un poco sucia si la pule se ve pues se ve muy bien pulidita y pues el aluminio es más higiénico es más limpio y no guarda la saliva como todas las demás boquillas hace poquito también me fabriqué este mini torno hay ocasiones en que pues en que estoy en una escuela esperando que salgan los chavalos para ensayar y me pongo a fabricar baquetas con este mini torno este mini torno pues es más ligero de llevar más práctico sencillo no pesa y me lo me lo llevo y allá me pongo mientras salen los chavalos hago unas dos tres baquetitas y pues a gusto no peses tanto el tiempo este es más pesado también te lo puedes llevar pero es mucho más pesado este pero también puede ir contigo pero me hice este otro dije tengo que hacer algo que sea más sencillo que sea más liviano este es un motorcito de este es un motor de máquina de coser es hasta cíngeres ahí lo adapté en estas dos maderas lo sujeté y esta es una masa de rin de bicicleta con un con el centro le haces la punta las tuercas y pues a gusto trabajas muy a gusto gira también muy fácil aquí lo recorres para ajustar la madera más o menos de aquí a aquí tiene los 40 centímetros entonces aquí es donde tú le das tu ajuste que le repito es lo que les lo que les marca el manual en una baqueta 40 centímetros de hecho también hago pequeños más pequeños las hago con estas por ejemplo para las junior para las kinder para los niños chicos aquí colocas tu madera y empiezas a apoyarte esta tabla es para apoyarte aquí darle la forma a la baqueta darle la forma de baqueta con esta con esta base tiene la versión original no le quita el pedal tiene el mismo pedal que usan lo colocas en el pie y a trabajar ahí se ve donde empieza a caminar me gusta este porque tiene velocidades ahí le vas dando más fuerte más fuerte o más querido lógicamente pues este motor no te aguanta lo mismo que aquel aquel es creo que 3 cuartos o medio caballo ni a un caballo llega ni sé pero aquel aguanta mucho más pero pues unas 2-3 baquetas haces lo dejas descansar un rato y le vuelves a dar aquí le le puse esta pijita le hice un agujero al centro y un pedacito de clavo acá para sostener amarrar la la baqueta que el palo gire conforme a esta polea si quieren verlo a detalle no es la gran cosa si sirve claro que sirve te la llevas calmada muy livianito eso es lo que más me gusta de todo esto liviano liviano práctico aquí pues ahora si que hice el agujero la perforación y rompí la madera a la mitad metes la masa lo trincas con estos dos tornillos por acá trae el otro para sujetarlo igual de la de este mismo lado verdad pues espero les sirva estas máquinas estas herramientas que me fabrico yo que hago yo para para hacernos la vida más fácil en cuestión de banda de guerra en cuestión de baquetas últimamente ya bajaron mucho la calidad del material yo sigo utilizando el encino el encino es la madera que más me ha soportado es la madera que más ha aguantado ahora si que la joda otra cosa que les quería enseñar porque me preguntaron que que si puedes reutilizar tus agos de plástico que se te quebra pues claro que si puedes es cuestión de que le pongas una lámina dos tornillitos y lo vuelvas a reutilizar este se hizo se hizo añicos lo vuelvas a reutilizar aquí está si puedes igual si vas a un concurso no porque hay jueces que son muy delicados muy estrictos y pues también no va pero pues igual las escoletas los ensayos un tambor que quieras utilizar hasta para ti propio pues aguanta por lo menos de aquí ya no te va a dar látex se te puede quebrar en otro lado pero de ahí ya no espero que les que les haya servido este video adiós que les haya servido que les haya servido